El método para seleccionar al candidato que representará a Movimiento Ciudadano será a través de la Asamblea Nacional Electoral, quien al término de las precampañas determinará quién está mejor posicionado y esa persona será el candidato a la Diputación Federal. Así lo dio a conocer la Coordinadora Estatal de este Instituto Político, Guadalupe García Almanza. Esto está a cargo de un órgano nacional, que es la Asamblea Nacional Electoral, y ellos son los que van a determinar quién procede su candidatura. Hay un proceso de acuerdo a los plazos electorales, y si ustedes me lo permiten, ahorita le pediríamos a la licenciada Ana Karen Ramírez Pastrana que se los mencionara de manera breve. Va a haber un proceso de precampaña en el cual este lapso va a estar dirigido a nuestros simpatizantes y militantes del partido. El partido es un proceso interno, se tomarán en cuenta, independientemente de su perfil ciudadano, las acciones que tengan en este proceso de precampaña. Por su parte, la representante del Movimiento Ciudadano ante el Consejo Local del INE, Ana Karen Ramírez Pastrana, detalló que el 23 de febrero se llevará a cabo esta Asamblea Nacional, quienes valorarán cómo se desempeñó el precandidato, y una vez que tengan el resultado, notificarán al INE quién será su candidato en cada uno de los distritos electorales. Estas declaraciones las hicieron en el marco de la presentación de los precandidatos a diputados federales en cada uno de los 11 distritos que hay en el Estado. En cuanto a este distrito, se registraron dos fórmulas, una encabezada por Alberto Albert Morales y la otra por Alfredo Desgárenes Alcalá. Ramírez Pastrana señaló que el partido tiene como objetivo recuperar el voto de los ciudadanos que están aburridos de los políticos de siempre. Nosotros vamos caminando con candidatos ciudadanos. Obviamente, todos los que están registrados son personas que han tenido un trabajo con la sociedad, con la ciudadanía. Hay personas que se han dedicado a gestión, personas que han tenido el contacto directo con la gente. Y más que nada, nosotros vamos encaminados a eso, a recuperar el voto de los ciudadanos que en su momento ya están apáticos de los mismos políticos de siempre. Sabemos que en otros partidos políticos, ahora sí que los precandidatos ya, candidatos que están anunciando, pues son los mismos de siempre. Entonces, nosotros vamos a hacer ese cambio, que vean que son los mismos ciudadanos los que ya quieren alzar la voz, que no son políticos algunos, pero que vamos, están tratando de darle un cambio a su distrito. Y obviamente, pues las necesidades de cada distrito, pues varían. Pero ellos están encaminados a dar un buen papel por Movimiento Ciudadano, más que una votación, es la representación de lo que es la ciudadanía en general. Así mismo, aclaro que a pesar de que muchos de sus precandidatos no son políticos, cada uno de ellos conoce las necesidades de su distrito, además de tener la capacidad suficiente para impulsar sus propuestas de campaña. Por su parte, el delegado nacional de Movimiento Ciudadano, José Soto Martínez, comentó que el partido ha demostrado que es confiable y tiene un prestigio entre la población a nivel nacional y estatal. Demostramos que solos, que Movimiento Ciudadano es confiable, eso es lo importante. Tiene un prestigio ya en la ciudadanía de Oaxaca y de México, porque no solo aquí ha crecido. O sea, crecimos a más del 50% en las elecciones pasadas. Entonces, las grandes posibilidades que tenemos, las tenemos aquí en Tostepec y las tenemos en todos los distritos, porque son nueve candidatos que va a haber en cada lugar. Entonces, se van a pulverizar los votos, que como hemos visto, hay partidos que están bajando y otros están subiendo. Nosotros, afortunadamente, Movimiento Ciudadano está subiendo. Con edición de Erick García, informó Jorge Acevedo.